más o menos con una cierta placidez. Pero como la vida cada vez es menos plácida y tiene solamente intermitencias plácidas en medio de coyunturas de orden trágico, estructurales y demás, alguien que no es vigoroso, que es endeble, no como potencia física, endeble y vulnerable a la influencia nefasta. Ahora, ¿sabemos nuestros alumnos si son endebles intelectualmente y tienen dificultades de comprensión? Esa es una forma de dificultad o de debilidad. Pero ¿sabemos si son endebles para decir un sí, para poner un no, para saber elegir? ¿Saben que hoy en tiempo de información aluvional, como tenemos por suerte por Internet, se sostiene que cada vez más la educación superior, sobre todo, tiene que enseñar a elegir? Porque uno puede, en un mundo de enormes pluralidades para algunos, otros no tienen ninguna chance, se puede perder la vida entera intentando y viendo caminos, seleccionando cosas más o menos intrascendentes y no encontrar un curso madre o una beta causal. Hoy se dice que uno de los vigores y valores más importantes es la educación del discernir. El discernir es un proceso delicadísimo de ponderación de situaciones, de principios, de hechos, de circunstancias y de personas, por lo cual no todo da lo mismo. No estamos en homogeneidad colectiva. Una conducta y otra no da lo mismo. Por lo tanto, no solamente hay que ver la capacidad reflexiva, sino la capacidad de la vigorosidad que le da un suelo de sustrato a la instalación. Y acá tomo directamente el tema ético de la instalación docente. Hay una ética de la docencia que es insoslayable. No es el módulo de ética o de catequesis o el módulo de principios cívicos que se van según las distintas escuelas y sus distintos abordajes confesionales. Yo hablo de un etos, de un estado de cobijo, como dije antes, y de cobijo no es de malcrianza o de sofocación castradora, sino de que sos quien sos, esto es un alboroso para nosotros, aunque nos des trabajo. Ojo a eso, porque en general el mensaje habitual es que es alboroso, el buenito, el que ayuda, el que no da conflictos, el que lo sabe, el que colabora. Y la idea de sos, vales e importás, no es tan fácilmente trasladable al que es eructivo, hiperquinético, al que no entiende, al que objeta, al que no se queda un minuto quieto. Entonces, no es alguien que es la negación del lugar del valor, es alguien que hay que pescar en medio de estas condiciones, analizando cuáles serán y por qué tendrán estas y nosotras, vigores sustanciales. Cuando alguien que habitualmente es poco gratificado, uno encuentra un valor real, no imaginado para consolarlo, y se lo especula, se lo espeja, se lo muestra en frente como en espejo, se lo reconoce y se lo festeja, se dan cambios generalmente asombrosos de sujetos generalmente apáticos que parecían no responder a ninguna estimulación. Pero lo mismo pasa con los colegas entre nosotros, lo mismo pasa cuando alguien nos estimula porque reconoce algo que no estuve bandereando y que lo pudo observar en el silencio del vínculo. No hablo de las acciones mega, hablo de las pequeñas conductas, de los gestos de rectitud, de la seriedad profesional, tenemos que reeducarnos. Y reeducarnos es volvernos a enamorar de la profesión, que no es algo bucólico, sentimental, afectivo, sino saber que el mundo global hoy por hoy, antropológicamente, está organizado y alineado en tres ejes que son francamente problemáticos. El miedo, la forma máxima del miedo que es el terror, y las formas terribles de todas las variaciones de los fanatismos y los fundamentalismos. De un lado o de otro, con una connotación ideológica de cualquier configuración que se dé en el mundo. Si uno mira la instalación cósmica, no hay instalación, hay expulsión. Ni siquiera cada uno tiene derecho a vivir. Pero además ustedes no pueden ignorar cuando comienza en marzo el informe de la reunión de París sobre el calentamiento climático, porque habla del estado de la casa. Y cuando uno está inaugurando en marzo su casa-aula, no puede venir con bueyes perdidos de qué tal les fue las vacaciones, sin saber que ha habido una reunión cumbre con los mejores científicos especializados al respecto, donde se constató, se verificó, y hay un plexo grande de recomendaciones al respecto, sobre la impunidad con que hemos expropiado la casa que nos pertenecía. Como contra de la instalación está la expropiación. Hay un antropólogo interesante, que es Campbell, que dice que en realidad cuando alguien está en estado de desolación psicológico y afectivo, y en estado de desolación domiciliaria, los sin tierra, los que van alquilando todos los días, los empujados, los excluidos, no se puede hablar ni de ética, ni de construir vínculos, ni de preparar para un futuro mejor, llámese educar, porque él dice, desde la construcción mítica antropológica, la experiencia de esta gente es terreno baldío. El nombre que le da Campbell es esta expresión. Terreno baldío quiere decir, ni plantas ni naturaleza, estoy en el páramo. Si estoy en el páramo, me corresponde el páramo. Si estoy en el páramo y la naturaleza no aflora, ni esplende, ni hay agua fresca, y hay otro que acecha para liquidarme, el páramo es desierto de soledad e inhabitabilidad. Inhabitabilidad. Pero quien, estando en lo inhabitable y en el páramo, amenazado por algún otro que se asome, puede entender qué cosa sea haber nacido. Hoy, la forma máxima de la nedonia es la paradoja, el sentimiento de paradoja respecto de la propia aparición en la vida. La forma máxima. Es decir, el sinsentido, que ya no es el absurdo de otras épocas, es la contradicción ontológica de haber nacido y que esto sea un páramo desértico con amenazas por otro lado, resguardándonos en el terror para inhibir el miedo que el otro me provoca. Y siendo absolutamente cerrado, fundamentalista, dogmático, intolerante, abyecto de cuadriculado y de pragmatizado, de modo tal que no quiera ninguna diversidad porque asomarme a reconocerlas ya es peligro. No exagero en la descripción, les aseguro que no exagero. El estado de amenaza hoy es un estado mundial, global, sumamente extendido. Y el estado de amenaza hace imposible que alguien se instale ni en la escuela, ni en su casa, ni en su continente, ni en el norte, ni en el sur. Cerca del tsunami o de la explosión de la lava. Viendo que en la Argentina han visto que todas las playas están desapareciendo y que pasamos profusamente de las sequías profundas a las inundaciones profundas. Yo estuve en la Econo 22 en la cumbre de la tierra haciendo un trabajo de fenomenología del lenguaje. Ahí nos pidieron que describiéramos a todos los participantes cómo eran las estaciones intermedias en nuestros países de origen, llámese primavera y otoño, que ahora han desaparecido. Y todos los, muchísimos de los diagnósticos que se anticipaban para 20 años se dieron en 10. Entonces, hoy ser recibido en una casa que a la manera del cosmos se respeta, se cuida, donde la disciplina no es todos derechos en fila, no vas a escribir ahí, no vas a dañar nada. La señora que ayuda es una socia para mantener esto digno. No la larval que después toma todas mis esfínteres y excretas una vez que nos fuimos jolgoriosamente a jugar. Sí, claro, porque ahí, colegio inclusor, con un desprecio para la gente que ayuda del modo... Las cosas, estos principios, viven en forma concreta, no teórico. Si yo soy impune a tirar algo, porque total sé que barren en 5 minutos, yo no tengo dignidad de sujeto, soy un objeto que me creo privilegiado con una cantidad de secuaces objetos que me deben servir. Y en realidad servir, la idea de servir, estar atento a lo que necesita el otro. No agarrar la resaca del otro, ni esperar que otro asuma mi resaca. Entonces, un estado ético dentro de una clase tiene conciencia del mímite y tiene conciencia de cómo no serán ellos amenazadores por exocet, pero sí es cierto que los mecanismos de la amenaza están extendidísimos en todas las estructuras escolares. Desde nosotros, impecables docentes, hasta los niños, mucho más frontales en la expresión de sus amenazas. Los tonos amenazantes son muy comunes en la docencia. Sí, sí, hagan lo que quieran, chicos, vayan. Gracias. Esta es una amenaza posible. No, gracias, gracias. Me hago sentir pésimo. Cuando ese tono diciendo, abro un campo de libertad, doy permiso, pero tonalizo con un arrastre que sugiere consecuencias. Toda consecuencia supuesta es más grave que la real. Toda, porque tenemos una capacidad, si somos más o menos normales y educados, de imaginar fatídicas cosas. Y me domina la presunción fatídica de lo que no va a ocurrir. Hagan, hagan, sí, sí. ¿Quieren hacerlo? ¿Cómo no? Es mucho más decente y honesto decir, miren, ustedes podrán decidir hacerlo. Si ustedes lo deciden hacer, yo, hasta ahora, mi reacción es esta, esta y esta. Entonces, la decencia ética del cobijo que pone acción y reacción en un plano simétrico de transparencia. Lo pueden hacer, yo no lo voy a poder atrapar, ni encarcelar, ni retener. Pero si esto pasa así, yo no estoy de acuerdo por tales cosas y por lo tanto, mi reacción es esta, esta y esta. Decidan. ¿Saben que se licúan las emergencias de la amenaza? ¿Saben que es un modo no honesto de no animarse a plantar la verdad? Es un modo, gracias, de desplazamiento de la autoridad. Porque yo me planto pacífica y serenamente, no rugiendo y vomitando castigos. En realidad, los modos de poner los límites más eficaces es de una tranquilidad supina que hay que trabajarla y elaborarla, ¿no? Y además que sea supina, que sea devoradora, porque muchas veces uno está tan tenso con las mandíbulas contraídas rugiendo paz, que no es paz. No se está mascullando el control, sino tratando de serenarse y por eso decir, yo necesito 10 minutos, vuelvo y vamos a hablar. Y ahí cada uno tendrá las estrategias para serenarse, volver a su centro, hacer lo que quieran y poder hablar con la ternura del caso, pero con la firmeza y convicción del caso. Por eso, el escenario antropológico de la instalación docente es un escenario que prepara para el vínculo, el vínculo es un vínculo de tipo ético para poder ser en dignidad de situación, no porque esta es la matrícula que me toca, sino estos son los designios difíciles de descifrar del universo por el cual de todos los chicos posibles y de todas las señas posibles, vos y yo nos encontramos. Y es algo del orden de lo mistérico, y es algo del orden de lo indescifrable. Si entre el mundo posible de los encuentros, yo y tú se topan y se encuentran, es para que la chispa de la vida se estimule, para que la madurez sea un proyecto. Y la madurez no es rendir un cociente intelectual brillante, si es que algunos no pueden, ni es lograr un perfil de autocontrol casi inhumano, dado que las edades y las crisis y los temores lo hacen, sabiendo que cada vez más trabajamos con sujetos de base anedónica, que no tienen ni muchas ganas de venir a la escuela, ni mucha alegría de donde salen del otro topo, que quizá no es topo, sino guarida, llámese su casa, y que vienen no de estar estimulados a que soy, valgo e importo, sino a ser dejados un rato para librarme de vos, con ocasión de que otro se haga cargo de todo aquello que yo ya agotadamente no quiero ni saber de qué se trata. Por eso, en la relación con los padres hay que saberles plantear, con ternura, no con imputación, que sujetos anedónicos generan climas anedónicos, y es imposible que una señorita mágicamente en 45 minutos le remonte la vida si ellos no reven, si hay ganas de salir del hogar, de huir, si hay ganas de ponerse triste cuando se vuelve, porque no se vuelve a un lugar donde se es esperado. En realidad uno quiere volver donde hay algo importante que pase en y alguno que me reciba para. No siempre acontece, cada vez menos, por lo tanto, el que salgo de casa y vuelvo a casa, el que entro a la escuela y salgo de la escuela, es un fenómeno que la instalación enfatiza en decir, el recibir y el salir no es solo cortesía de saludo, es que acá pasó algo importante a donde quiero volver. Aunque sea difícil, aunque sea complejo, aunque no sea algo de tránsito superficial, casualmente porque no lo es. Pero alguien que la vida se le remonta con deseo de madurar, tiene que tener un lugar donde luego también se ha recibido. Y puede ser que una mamá no esté y puede ser que un papá no esté, pero puede haber siempre un papelito en la mesa que diga, te dejé tres galletitas, sé que llegás a las 5, me muero de ganas de darte un beso, a las 8 nos vemos. O llego a un páramo, que no sé ni lo que hay, o quizá hay de todo, pero no me importa. A hoy, en tiempos de apuro y de estrecheza económica, hay que encontrar los mil modos de estar presente en la ausencia. Y a todos los marginados y no queridos de la tierra, hay que hacerles sentir que son importantes, no en la ausencia, sino en la presencia. Los molestos y los excluidos alivian cuando no están. Una escuela inclusora, una aula inclusora, hace sentir que no me da felicidad porque faltó y se alivió el merengue, sino que me da felicidad. Su difícil presencia, bendita que la tengo. De ahí, y con esto termino, me parece fundamental pensar que la invitación a crecer es una invitación a madurar. Y que en antropología estamos tomando como metáfora del madurar, ya no los scores de crecimiento y demás, evolución, que en otros puntos, por supuesto, tienen importancia, pero a la manera de la metáfora madurar la estamos acompasando siguiendo el ritmo de la biología y de la naturaleza. Y en este ámbito llamamos maduro a lo que está a punto. ¿Y a punto para qué? Para ser comido, para ser deglutido, para ser nutricio, para no hacer daño, para no indigestar, para ser sabroso, saboreo, rico y festivo. Porque cada uno que prueba algo sabroso le nace el impulso vincular de decir probache. Y en el círculo del probar y comprobar se da la ciencia. El saboreo de una idea que se constata, se averigua, se certifica y se comprueba, la comprobación pasa por las otras bocas y tenemos una fiesta celebratoria del saber cuando comprobamos y constatamos que es verdad que... La fiesta de la verdad es la fiesta de la búsqueda. La fiesta de la verdad no es una fiesta individual, es una búsqueda que sigue los caminos sinuosos de los vínculos humanos en un probar y comprobar que certificamos para volvernos a lanzar a preguntar. Gracias. 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 Gracias.